Valente Cruz Valente Cruz Valente Cruz La noche de la desgracia Sin un ojo lo dejaron Y sin el tiro de gracia, por muerto lo abandonaron Cantando va su desgracia, por veredas y caminos Y sin cesar cabalgando, buscando a los asesinos Valente cruce su nombre, lo apodan ojo de vidrio Y va buscando a unos hombres, va a meterlos al presidio